Esta es la nueva persona encargada de la ciencia, innovación y tecnología en Argentina. Acaban de seleccionar, y a ver, tengo buenas esperanzas, no he visto todavía toda la presentación, pero me dijeron que asignaron una nueva persona que nos va a representar o va a representar al pueblo de Argentina en ciencia, tecnología e innovación productiva. Vamos a ver cómo la presentan. Buenos días. De La Libertad Avanza nosotros queremos proponer para la secretaría Lilia Lemoyne. Lilia. Es especialista en información de la tecnología, redes y contenido. Diseñora web con dos años de experiencia formal en el sector privado de telecomunicaciones, en Fivertel, Hewlett Packard, IBM, certificada en ETIL y software de compliance. No tenemos dudas que nos va a representar bien. Una diseñadora web está siendo propuesta como la nueva secretaria primera de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Disputados. Pues no sé, vamos a escuchar sus opiniones. Digo yo, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene su CONICET, sus científicos. Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto, sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia. Oh, no, Lilia, no se testea con humanos. Estamos hablando de la vida de cientos de miles de personas. Es un test muy simple que lo puedes hacer en tu casa. Interesante la nueva secretaria primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Cámara de Disputados proponiendo como un método científico que un enfermo tosa en una mesa para después chupar esa mesa y analizar así los resultados. Digo, ¿por lo menos se ve que tiene algún tipo de afinidad con el método científico? Quiero entender. Digo, yo la verdad es que la conocí por este video. No sé si lo habían visto ustedes. Entonces, raramente este video se atravesó en mi feed y no supe qué hacer de ello. Digo, me da gusto que esta diseñadora web, experta en tecnología, con 12 años de experiencia en redes sociales, ahora sea la secretaria primera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estoy seguro que Argentina está en muy buenas manos. Viva la libertad, carajo. O sea, los títulos universitarios y los títulos académicos son una cosa del pasado. No más a los cucas que chupan de la teta del Estado y son unos mantenidos que no les gusta laburar. No, 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 no. Ahora viene gente seria, bien preparada y ampliamente calificada. Esto, señores, es lo que quieren realmente los capitalistas. Y a ver, esto es la meritocracia, ¿entendemos? Esto es la meritocracia que buscan los liberales. O sea, el liberal Javier Milei, de la libertad avanza, está aquí avanzando la libertad. Y a través de la libertad, sin coerción, lo que pasa es que los más capacitados llegan a los mejores puestos de poder. En este caso, aquí tenemos a la primera secretaria, ministra de Ciencias, Cultura y Tecnología, Lilian, con todas sus capacidades, listas para estar al frente y ser la visión hacia el futuro de un país entero que va a tener que seguir su visión. Me están informando que esta señora aparte es terraplanista. Pero sí, esta señora aparte es terraplanista, lo cual, pues digo, va a ser algo interesante tener un primer ministro, primera secretaria de un ministerio de Tecnología, Educación, Innovación y Cultura que aparte cree que la tierra es plana y pues supongo que así como sus experimentos brillantes para el coronavirus de que una persona enferma tosa en un control de Nintendo 64 y luego que otra persona venga y lo chupe, supongo que aquí está llevando a cabo un tipo de experimento de coronavirus, un tipo de prueba conceptual o embriónica o algún tipo de, no sé, algún test, ¿no? Debe ser esto. Pues seguramente también tendrá ideas brillantes para validar su tesis de que realmente la tierra es plana y nos han estado mintiendo. Pues me da mucho gusto por Argentina. La verdad es que supongo que esto es lo que querían los liberales en un mercado de competencia perfecta. Solo los más aptos, solo los más dignos y solo los más capaces llegan a los puestos de poder. Esto es una viva prueba de que tienen razón. Viva la libertad, carajo. Me da muchísimo gusto, felicito mucho a la secretaria, ministra de Tecnología, Cultura e Innovación por su mérito increíble. Me encanta, estoy muy, muy contento con el resultado.